Lo único que yo voy a hacer ahora, simplemente es acompañar muy despacito, sin molestar a la palabra que va a expresar mi querido amigo José Lo. El acordeón simplemente es como el ruido del viento que pasa entre las hojas y que a lo mejor quiere acunar las verdades que va a decir José Lo a través de la lectura de este escrito que tiene entre sus manos. Vamos José Lo. Dice en la baña E. Yaciretá es un puñal desangrando el agua grande y en su socavón hemos perdido todos. Un estruendo de pájaros en fuga desordenan el exilio de los montes. Desesperados peces sin aliento buscan el origen río arriba rompiendo sus agallas entre las piedras cautivos entre redes de metal. Los blancos expulsaron los duendes de la selva. Tu palos deja hacer y piensa. Si no es tiempo de soltar otro diluvio. Dice el suelo Me hallará descubierto cuando venga Desnudo, debrosa, malherido Asestará sus punzones de mojadura sin reparo Entre tocones de una selva rota Los túmulos del agua prisionera Auguran su revancha Y dice la selva El aire aroma dolores de savia Bajan los golpes Los ecos repetidos Las orugas desarbolándome los brazos Quieren cobrarse mi sangre primigenia Alimentando una vegetación foránea Nadie puede arrendar mi corazón sin rendir cuentas Ellos no ven Que la muerte avanza Con sus voces apagadas Dice el cielo La muerte acampa en el monte Desmigajando los cedros Semillas trasumantes Habitan los ojos de la noche Los hombres han quebrado las fronteras Como animales En destierro se amenazan Mientras los arados martirizan el despojo Con sus vertederas calzadas en el suelo La quemazón alcanza mis alturas Con las alas extendidas en la sangre Y yo aquí No solo soy testigo Mis voces en el aire Ennegresen una furia de tormentas Dice el isiriguazú Un rumor de pájaros ausentes Enmudez en la noche Sobre un techo de barro La negrura oculta los vestigios del monte Se ha herido en las orillas de un pantanal sin alma Entre túmulos sediondos Solo las anguilas soportan la bajante Mientras tanto Boqueo de impotencia Río arriba Dice Aracid descansa sobre el agua Sus olores de madre pariendo nubarrones vitelinos Sus humedades alimentan una selva perseguida Corriendo por bajos y fracturas Apenas se acomoda entre las cuencas Amargándole remansos a la orilla Guareciéndose en un quiebre de maderas y pájaros desechos Entre guijarros que custodian los murmullos del río Ciertas penas se ocultan en su vientre Quieren extirparle los ovarios Envenenar las napas Acaparar el envión de sus torrentes Pudaropú Hiere el aire en la noche Por las dudas Sin demoras Afilo mi machete Dicen los duendes Somos custodios del monte Y nos fueron diezmando con su ciencia Con sus crímenes contra los abañe La inquisición y la mentira Somos los hombres invisibles del orgullo Apenas cinco siglos Les bastaron Para desmembrar nuestro tiempo de leyendas Ahora tendremos que juntarnos El agua nos convoca En la tierra sin mal de nuestros padres Rediviva en la voz de los poetas Y dice Y dice tu pa Y dice tu pa Les di los dones de la vida Sabiduría, prudencia, templanza Y los dobles filos de la libertad Eligieron los cerrados Caminos de la muerte El egoísmo, la soberbia Yo no tendría razón para ocuparme Salvo evitarles el camino hacia el suicidio Beben de las fuentes Que envenenan su avaricia El agua de los ríos Las cuencas subterráneas Los lagos La lluvia Ya no me corresponde detenerlos A menos que uno Solo uno Sostenga su fe En los hombres de la tierra Esos guerreros De esperanzas mínimas No les voy a dejar Abandonados A los otros les advierto Que estoy pensando Si no es tiempo De enviar otro diluvio El agua de los ríos Hoy un aplausos El agua de los ríos Eso